De borracho y de perdido Dicen que así es mi destino Le platicas a la gente de la vida que yo vivo ¿A poco ya no te acuerdas cuando yo era el mero mero? Me decías, ay papacito, si verás como te quiero Vienes a darme la suave para ver si ahora me enreda Réndale otro a tu casita porque se echa de madera Tu madera ya lo sirve, lo digo por experiencia No esperes que te la compre porque hasta me da vergüenza No esperes a darme la suave para ver si ahora me enreda Serían después de las doce Andabas hasta el copete, solo así se te conoce Si no se te hace molestia, digo todo por derecho Tú no mastigas de mí, diles todo lo que has hecho No esperes a darme la suave para ver si ahora me enreda No esperes a darme la suave para ver si ahora me enreda La suave para ver si ahora me enreda Gracias.